El perro ladraba al ataúd del dueño. Cuando lo abrieron, las personas gritaron de miedo. En el corazón de Edimburgo en el siglo XIX, un pequeño terren llamado Bobby se convirtió en la leyenda viva de lealtad y amor. Su devoción inquebrantable hacia su dueño cautivó a toda una ciudad y dejó una huella emborrable en la historia. ¿Te intriga cómo un perro pudo conmover a tantos? ¿Quieres saber qué ocurrió? ¡Quédate conmigo! Edimburgo, siglo XIX. La ciudad, con sus calles empedradas y sus edificios de piedra, resplandecía bajo el cielo nublado, típico del clima escocés. Los transeúntes envueltos en abrigos y bufandas se apresuraban en sus quehaceres diarios mientras el sonido de los carruajes y los vendedores ambulantes llenaba el aire. En medio de este bullicio, un pequeño terrier de pelaje oscuro y mirada penetrante se abría paso entre la multitud. Su nombre era Bobby, y aunque su tamaño era modesto, su presencia irradiaba una determinación y un espíritu inquebrantable que no pasaban desapercibidos. ¡Ahí va Bobby! exclamaba una anciana al verlo pasar mientras su niño se agachaba para acariciar su suave pelaje. Todos en la ciudad comenzaban a reconocer este pequeño perro, pero pocos conocían la profunda historia de lealtad que estaba a punto de desplegarse. La relación entre Bobby y Sean Gray no era la típica de un hombre y su perro. Era una conexión profunda forjada a la cotidianidad y a los desafíos que enfrentaban juntos. Sean, con su uniforme de vigilante nocturno, y Bobby, siempre a su lado, era una imagen familiar a las calles de Edimburgo. Cada mañana, como un ritual, Sean y Bobby paseaban por las calles empedradas saludando a los comerciantes que comenzaban su jornada y a los niños que se dirigían a la escuela. ¡Buenos días, señor Gray! ¡Hola, Bobby! gritaban con entusiasmo. Pero era durante las noches frías cuando la ciudad se sumía en un silencio misterioso que su complicidad realmente brillaba. Mientras Sean patrullaba, Bobby caminaba a su lado, alerta a cualquier sonido o movimiento inusual. En las pausas, Sean compartía su comida con Bobby y ambos se refugiaban del frío bajo la tenue luz de las varolas. Sin embargo, con el paso de los años, Sean comenzó a mostrar signos de debilidad. Sus pasos se volvieron más lentos y las toses frecuentes interrumpían sus patrullajes nocturnos. Aunque nunca lo expresó en palabras, Bobby podía sentir que algo no estaba bien. Se volvió aún más protector, permaneciendo junto a Sean incluso cuando este estaba en cama, enfermo. Las visitas al médico se hicieron más frecuentes y Bobby, con su instinto agudo, sentía una creciente preocupación. Una tarde, mientras Sean descansaba en su silla favorita, Bobby saltó a su regazo buscando consuelo. Sean, con voz débil, acarició la cabeza de Bobby y susurró, «Siempre juntos, amigo mío. Pase lo que pase». La salud de Sean decayó rápidamente y una mañana gélida de invierno, Edimburgo despertó con la triste noticia de su fallecimiento. La ciudad, que había sido testigo de su amistad con Bobby, sintió un vacío. Pero para Bobby, la pérdida fue incomprensible. El pequeño Terrier vagó por la casa buscando a su compañero en cada rincón, esperando escuchar su voz o sentir su caricia. El día del funeral, la comunidad se reunió para despedir a Sean. Bobby, con una determinación silenciosa, siguió el cortejo fúnebre hasta Greifer Keyyard. Cuando el ataúd de Sean fue bajado a tierra, Bobby se quedó junto a la tumba como si esperara que su amigo despertara y lo llamara. A pesar de los intentos de los vecinos de llevarlo de regreso a casa, Bobby se negó a abandonar el lugar. Las primeras noches fueron las más difíciles. El frío viento soplaba con fuerza y la soledad era abrumadora, pero Bobby, con su espíritu inquebrantable, se mantuvo firme recordando los momentos que había compartido con Sean. Las risas, los paseos, las noches patrullando juntos. Cada recuerdo fortalecía su relación de permanecer junto a su amigo sin importar las adversidades. Con el tiempo, la tumba de Sean se convirtió en el nuevo hogar de Bobby, un lugar donde su lealtad y amor trascendían incluso la muerte. La persistente presencia de Bobby junto a la tumba de Sean no pasó desapercibida para los habitantes de Edimburgo. Al principio, muchos pensaban que el pequeño Tierra eventualmente se marcharía, pero cada día que pasaba, su determinación se hacía más evidente. Los niños, de camino a la escuela, se detenían para observar al leal perro, mientras que los adultos intercambiaban miradas de asombro y compasión. Pronto, historias y rumores comenzaron a circular por la ciudad. Dicen que Bobby no ha comido en días, comentaba una mujer en el mercado. Lo escuché llorar por las noches, llamando a su dueño, decía un anciano en la taberna. La historia de Bobby se convirtió en una leyenda urbana, y personas de otras ciudades viajaban solo para ver al famoso perro que no abandonaba la tumba de su amo. A medida que la historia se propagaba, la comunidad se dividió. Algunos ciudadanos conmovidos por la lealtad de Bobby le llevaban comida y agua y tejían mantas para protegerlo del frío. Una señora mayor, conocida como la señora McGregor, se convirtió en su cuidadora no oficial, visitándolo todos los días para asegurarse de que estuviera bien. Sin embargo, no todos veían con buenos ojos la presencia de Bobby en el cementerio. Algunos argumentaban que un perro no debería estar en un lugar sagrado, mientras que otros temían que atrajera a otros animales o causara problemas. Hubo intentos de echarlo, pero Bobby, con su espíritu indomable, siempre encontraba el camino de regreso a la tumba de Sean. La historia de Bobby no solo reflejaba la lealtad de un perro hacia su dueño, también la capacidad de una comunidad para unirse en tiempos de adversidad y compasión. La leyenda de Bobby había resonado en cada rincón de Edimburgo y no pasó mucho tiempo antes de que llegara a oídos de una de las figuras más prominentes de la ciudad. Sir William Tamber, el Lord Provost, intrigado por los rumores y conmovido por la lealtad del pequeño Terrier, decidió visitar personalmente Graefer Kegert. Al observar a Bobby, vigilante y firme junto a la tumba de Sean, Sir William sintió una profunda admiración. Era evidente que el perro no abandonaría el lugar por voluntad propia, y en lugar de verlo como un problema, Sir William reconoció la importancia de su presencia y lo que representaba para la comunidad. Decidido a proteger a Bobby de cualquier adversidad, Sir William tomó una decisión que sorprendió a muchos. Otorgó a Bobby una licencia oficial garantizando su derecho a permanecer en el cementerio. Además, le regaló un collar de cuero con una placa que decía, Bobby de Greyfarts, licencia otorgada por el Lord Provost. Este gesto no solo era un reconocimiento de lealtad a Bobby, sino también una declaración de que la ciudad de Edimburgo lo acogía y protegía. El tiempo con su pase inexorable transformó el paisaje de Edimburgo. Las estaciones se sucedían en un ciclo eterno. Los cerezos florecían anunciando la primavera, el sol de verano bañaba las calles desempedradas, el otoño teñía de dorado los árboles y el invierno cubría todo con su manto blanco. La ciudad siempre en movimiento veía cómo edificios se herejían y otros caían, cómo nuevas generaciones reemplazaban a las anteriores y cómo las historias se entrelazaban en el tejido de su identidad. Pero en medio de este flujo irreversible, una constante permanecía. Bobby, su figura ya icónica, se convirtió en un faro de lealtad en el corazón de la ciudad. Todos los días al amanecer, Bobby realizaba su ritual, un paseo por el cementerio, una pausa para beber agua de la fuente cercana y luego regresaba a la tumba de Sean, donde permanecía inmóvil observando el horizonte. Los ciudadanos, tanto locales como visitantes, acudían a verlo. Algunos le traían comida, otros simplemente se sentaban a su lado buscando en su silencio una inspiración o consuelo, y el perro, con una mirada profunda, parecía reflexionar sobre la naturaleza efímera de la vida y la eternidad del amor. Años pasaron y aunque el mundo alrededor cambiaba, el compromiso de Bobby con su amigo perduraba, convirtiéndose en una leyenda viva de devoción y fidelidad. El paso del tiempo que había transformado la ciudad y llevado a muchos de sus habitantes también dejó su marca en Bobby. Sus pasos, antes ágiles y decididos, se volvieron lentos y vacilantes. Su pelaje, que brillaba bajo el sol, ahora mostraba las canas del tiempo. La comunidad que había sido testigo de su inquebrantable lealtad notó el cambio. Los niños que solían correr hacia él ahora se acercaban con cautela, mientras que los adultos intercambiaban miradas preocupadas. No tardaron en unirse, llevándole comida especial, mantas calientes y sobre todo compañía. En los últimos días, Bobby ya no estaba solo. La señora McGregor, los comerciantes, los niños y muchos otros se turnaban para cuidar de él, asegurándose de que estuviera cómodo y acompañado. En su silencio, la ciudad entera le rendía homenaje, agradeciéndole por enseñarles el verdadero significado de la lealtad. Una mañana gélida, Edimburgo despertó con la noticia del fallecimiento de Bobby. El pequeño Terrir, que había tocado tantos corazones, fue enterrado junto a su amo Sean, reuniéndose finalmente con él. No pasó mucho tiempo antes de que una estatua y una fuente fueran erigidas en su honor, convirtiéndose en un recordatorio perpetuo de su lealtad. La figura de Bobby, inmortalizada en bronce, mira hacia el horizonte como lo hizo en vida. Y así, en el corazón de Edimburgo, la historia de un perro y su dueño sigue viva, un testimonio del amor inquebrantable que trasciende el tiempo. Este fue el video del día de hoy. Esperamos que realmente te haya gustado, pero ahora te toca a ti responder estas preguntas y participar en el debate. ¿Qué aprendiste de esta historia? ¿Te gustó la fuerte lealtad que demostró Bobby hacia su dueño? Deja tu opinión en los comentarios. También puedes aprovechar y dejarnos tu me gusta para que sepamos que te está gustando nuestro contenido y sigamos haciendo más videos de este tipo. Nos vemos y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!